Bueno, primero que nada, quiero que me perdonen por la necesidad de subir este video, pero según como van a ir las cosas, tienen que saber lo que va a pasar realmente con el canal. Y bueno, sin más que decir, espero que disfruten el video. Bueno, 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 el objetivo del video no es ponerme a insultar a Hasbro o algo parecido, ya que es su producto y digamos que casi siempre están en su derecho. Digo esto porque hay veces que realmente sí se pasan de la raya, marcando y bloqueando videos que sí cumplen con las normas de esta página. Bueno, como dije, el objetivo no es insultar a esta compañía, sino mostrarles las injusticias que le han hecho al canal durante estos últimos años. Y de esa manera, ustedes mismos puedan ver si realmente son injustas o no, porque también puede que esté exagerando, ¿no lo creen? Pero bueno, será mejor que lo vean por ustedes mismos. Bueno, cuando me marcaron este video con derechos de autor, no me afectó tanto, porque en el video mismo dejé algo en claro. Bien y bien, ahora trataré de hacer todo esto lo más rápido, ya que luego que se estrene la cuarta ecuestría, Girlos, este video estará agotado haciendo spam en mi canal. Y por esa razón no me afectó tanto, pero el video sí tenía buenos chistes, y es el que tenía más likes y reproducciones que todos los videos que me marcaron con derechos de autor. Y saben, eso realmente me jode, me jodió y me joderá, carajo. Eh, a este video lo pondría a medias, porque no usé muchas escenas de la serie como lo hice en otros videos, pero raramente a este video Hasbro sí me lo marcó con lepra. Ahora, el por qué me ofende que me jodieran este video, pues simple, porque lo hice cuando mi trabajo estaba en su máximo apogeo. No podía hacer casi nada, llegaba todos los días agotado y me tomaba aunque sea un poco de tiempo para ponerme a editarlo. Por esa razón lo pongo en este puesto, porque usé el tiempo de mi supuesto descanso en hacerlo, y sí, también me jode. Eh, en este video sí, acepto mi culpa, agregué mucho contenido de Equestria Gears, pero en ese tiempo aún se podía hacer eso sin que te marquen el video con derechos de autor. Pero lo que más me duele es que este video me costó mucho hacerlo, ya que es un video algo loco que sacó muchas risas. Pero, ¿saben? Eso no es tan malo, porque pienso subir una nueva versión de ese video con contenido más gracioso que el original y mucho más largo, así que este video regresará muy pronto. Bueno, ahora, en este video comprendo que me lo marcaran con derechos de autor, porque en sí el video está hecho casi al 100% con escenas de la primera Equestria Gears, así que estaban en su derecho. Pero, lo que realmente me ofende es que fue uno de los pocos videos que apoyaron a esta película, porque en ese tiempo la mayoría de los fans de la serie le estaban echando caca, y casi nadie subía videos hablando bien de ella, ya que solo subían videos insultándola y diciendo que era una pésima película, solo para supuestamente no quedar como pendejos, apegándose como lapa a la opinión del resto sin dar la suya propia, y así ser como una oveja más del rebaño. Ah, ¿saben lo que es más gracioso? Que este video tiene un intro de casi 30 segundos con escenas de este anime, y aunque no lo crean, solo Hasbro me marcó el video. ¿Qué cosas, no? El puesto 2 sí que llega realmente al colmo, y con este no hay excusa, porque sí se pasaron de la raya. ¿Saben? Hasbro me marcó este video con derechos de autor. ¿Y saben? Este video está hecho 100% con Garry's Mod. No tiene ninguna escena de la serie, lo único que tiene es un par de fondos alterados de la serie, y una celestia a 30 FPS con más dientes de sierra que su santa madre. O sea, ¿me marcan el video por usar un par de fondos que ni siquiera son legítimos ya que están manipulados? Pero, ¿y también los mods? O sea, ¿uno ya no puede usar los mods de los personajes? ¿Saben? Este video me lo marcaron personalmente. No cabe la más mínima duda. Y en serio, eso sí que fue realmente injusto. ¡Qué hijos de su madre! Bien y bien, ahora este puesto es para estos 3 videos que no fueron marcados por Hasbro, sino que por otras compañías. Primero, este video me lo marcó Sony, por usar una escena fea y pixeleada de 11 segundos de su película Godzilla. ¡Qué asco! Segundo, este video me lo marcaron por la música de fondo. Eh, para los que sí saben quién fue el Iluminado 7, entenderán el porqué de la portada. Bueno, ahora el tercero, que también fue marcado por usar música de fondo. ¿Saben? Este video es muy especial. Si ven la fecha en la que se subió, sabrán que esto confirma que fui una de las primeras personas de Latinoamérica que subió videos de My Little Pony. Porque este fue el primer video con loquendo de MLP que se ha subido a YouTube. Y si no me creen, busquen un video con loquendo que hable de My Little Pony que sea más antiguo que este. Y si lo encuentran y me lo muestran, yo personalmente les regalaré uno de los juegos que tengo en mi inventario de Steam. Eh, ¿saben? En ese tiempo la mayoría le daba vergüenza ver y subir videos de la serie. Pero, ¿saben? Eso es de putas. Bueno, ahora sí, el puesto número 1, pues no hay que ser adivino para saber cuál video iba a terminar en este puesto. Bueno, se lleva el puesto número 1, pues porque es el primero que Hasbro me ha bloqueado en todo el mundo. Este es el detonante para animarme a dejar los análisis de Equestria Gears y My Little Pony. Ahora, se los prometo, lo máximo que haga sería un streaming hablando del tema, con amigos como Miles y regular Brony. Oh, si es que me pasa todo el malestar que siento por esta empresa, pues puede que encuentre otra manera de hacer estos videos. Pero por ahora, no. Bueno, en serio, es que me bloquearan este video sí me llegó a afectar, porque en pocos días tuvo mucho apoyo por parte de todos ustedes y eso jodería a cualquiera. Pero bueno, igual el video consiguió su objetivo, atraer nuevo público que vieran mis videos. Así que igual salí ganando, porque ahora ya no me complicaré la vida subiendo videos análisis del producto de esta compañía. Y así ya no estar pendiente por si me joden el canal. Bueno, bueno, bueno. Amigos, perdonen por la necesidad de subir este video, pero lo hice para que muchos vieran la realidad que está pasando el canal. Y por esa razón me he visto la obligación de hacer esto. Perdonen por hacerlo, pero es eso o que en un futuro me cierren el canal. Ahora, sin estos videos, creo que ya no van a estar stalkeando a mi canal como buitres. Ya que por esa razón, yo tuve por órdenes de Hasbro, mandaba a un, digamos, parásito, a que revisara el contenido de mi canal. Pero lo bueno es que ahora estoy limpio y con más ánimos para seguir subiendo videos para todos ustedes. Y bueno amigos, ahora sin más que decir, se despide de ustedes, Wallfish, el cucaracho.